Por otra parte, un hombre de Wisconsin fue acusado formalmente de haber apulierado a una mujer en un negocio en Logan Square, esto en un hecho del año pasado. Fue identificado como Luis Lira Hernández. Lo tiene en pantalla. Apuñaló a una mujer de 25 años el pasado 15 de octubre de 2023. El ataque ocurrió en la cuadra 2200 al norte de la avenida Milwaukee alrededor de las 6 de la tarde. El sospechoso apuñaló, según la fiscalía, a la víctima varias veces, tanto en el pecho como en ambas piernas. Lira Hernández enfrenta entonces cargos de intento de homicidio en primer grado.